La pareja Andercel y Kerem Bursin decidieron llevar su amor un paso más allá y organizaron una ceremonia de compromiso. La pareja compartió este día especial, que transcurrió en un ambiente romántico con sus outfits de compromiso, con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. Aquí están los detalles sobre los vestidos de compromiso de Andercel. Ambiente romántico de la ceremonia de compromiso Andercel organizó la ceremonia de compromiso con familiares y amigos cercanos de la pareja y la pasó en un ambiente romántico. El lugar, decorado con luces de colores y flores, estuvo lleno de detalles que enfatizaron aún más el amor de la pareja. Andercel y Kerem Bursin emocionaron a sus seguidores al compartir sus momentos íntimos en la ceremonia de compromiso. Los trajes de compromiso de Andercel La famosa actriz Andercel compartió la ropa que usó en la ceremonia de compromiso con sus fans en su cuenta de redes sociales. El vestido de compromiso que lució Ercel estaba decorado con detalles elegantes y con estilo. Andercel parecía una princesa con sus bordados de encaje, detalles de perlas y tul largo. Además, su cabello quedó natural y ligeramente ondulado, agregando una atmósfera romántica. La elegancia de Kerem Bursin Además de Andercel, Kerem Bursin también llamó la atención por su elegancia en la ceremonia de compromiso. Bursin, que mostró un look moderno con su traje negro y camisa blanca, estaba en armonía con Andercel. Intenso interés de los fans La cuenta de redes sociales de Andercel, donde compartió sus vestidos de compromiso, recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Sus seguidores felicitaron a la pareja y expresaron su felicidad. Las fotografías llenas de amor y recuerdos románticos generaron gran expectación entre los seguidores de la pareja. Expectativas después de la ceremonia de compromiso La ceremonia de compromiso de Andercel y Kerem Bursin entró como una bomba en la agenda de las revistas y fue cubierta en muchas fuentes de noticias. Los seguidores comenzaron a esperar con ansias los preparativos de la boda de la pareja y la fecha de la boda. Los detalles sobre los vestidos de compromiso de Andercel también despertaron un gran interés en el mundo de la moda. Parece que el viaje romántico de la pareja seguirá de cerca en las noticias sensacionalistas. El ambiente romántico de la ceremonia de compromiso y los elegantes vestidos de compromiso de Andercel y Kerem Bursin volvieron a poner la relación amorosa de la pareja en la agenda de la revista. Después de la ceremonia, los fanáticos comenzaron a esperar con curiosidad sobre los preparativos de la boda y los detalles de la boda. Andercel, deslumbrando con su vestido de compromiso, recibió gran admiración por sus elegantes detalles y su apariencia de princesa. El bordado de encaje, los detalles de perlas y el tul largo de su vestido le dieron a Andercel una atmósfera de cuento de hadas. El estilo natural y ligeramente ondulado de su cabello completó el look romántico de la joven actriz. Kerem Bursin prefirió un estilo moderno y elegante con su traje negro y camisa blanca. La pareja, que con las fotos y vídeos que compartieron en las redes sociales invitó a sus seguidores a su ceremonia de compromiso, tuvo el placer de compartir su día especial con sus seres queridos. Después de la ceremonia de compromiso, los seguidores esperan ansiosamente detalles intrigantes sobre los preparativos matrimoniales de la pareja. La historia llena de amor de Andercel y Kerem Bursin, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, abrió una nueva página con su romántica ceremonia de compromiso. Si bien los fanáticos desean que la pareja esté felizmente junta toda la vida, parece que la aventura matrimonial de la pareja y otros desarrollos seguirán encontrando una amplia cobertura en las noticias sensacionalistas. Mientras continuaban los ecos de la romántica ceremonia de compromiso de Andercel y Kerem Bursin, la felicidad de la pareja dejó su huella en la agenda de la revista. La pareja, que compartió su compromiso con fotos llenas de amor y detalles románticos en las redes sociales, obtuvo una gran atención y amor por parte de sus fans. Si bien el vestido de compromiso de Andercel llamó la atención por su diseño y elegancia, la elegancia de Kerem Bursin no quedó olvidada. La felicidad de la pareja recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas, recibiendo miles de me gusta y comentarios en las plataformas de redes sociales. Además, las especulaciones sobre los preparativos de la boda de la pareja y la fecha de la boda también han cobrado impulso. Las entrevistas y publicaciones en las redes sociales de Andercel mostraron que los viejos amores no se olvidan y los efectos del pasado se sienten en una nueva relación. Especialmente la mención del nombre de su antiguo amor despertó curiosidad y comenzó a ser muy comentado por sus seguidores. La historia de amor de Andercel y Kerem Bursin, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, parece haber entrado en una nueva era con la ceremonia de compromiso. Si bien los fanáticos siguen con entusiasmo el viaje matrimonial de la pareja y lo que sucede durante este proceso, parece que cada momento que la pareja pase junta seguirá reflejándose en las noticias sensacionalistas.